¿Sabías que después de la conspiración septembrina, Santander fue encontrado como el principal culpable? Y además fue condenado a muerte. ¿Sabías además que el libertador le perdonó la vida a Santander? Pero Santander, en vez de agradecerle y apaciguarse un poco, siguió conspirando contra Bolívar. Hoy veremos cómo la mezquindad política de un hombre causó una guerra entre dos países. ¡Qué calaña de personaje que era Santander! Quédate hasta el final y conocerás más sobre la naturaleza de ese tal hombre de las leyes. Soy Adelina Cobo y esto es Historias de Adelina. Después de la conspiración septembrina, así se conoce el célebre complot urdido por Santander para asesinar al libertador que falló gracias a Manuelita Sáenz En las investigaciones y los juicios que se siguieron posteriormente resultó Santander metido hasta las narices, hasta ser considerado como el principal instigador y fue condenado a muerte. Pero Bolívar magnánimo le conmutó la pena por el destierro. Pero desde afuera, Santander no honró ese gesto del libertador, sino que siguió conspirando y conspirando contra Bolívar hasta su muerte. Cuentan que un día Bolívar, agotado por tanta intriga, dijo muy en la intimidad que de veras que había sido un error dejar vivo a Santander. Es que la guerra contra el Perú de 1829 fue instigada tanto desde afuera como desde adentro por el propio Santander y por sus amigos. Fue así como un ejército de 8.000 peruanos, 4.500 comandados por el propio presidente del Perú, el general José de la Mar, y el resto comandados por el general Gamarra, ambos ejércitos ya habían invadido territorio grancolombiano. Cabe anotar que las cifras que estoy usando en este video son las que entregó Sucre en su informe, pero fuentes modernas dicen que las fuerzas estuvieron algo más equilibradas. Dentro del país, esa sí instigada por las envidias del propio Santander, Bolívar le hacía frente a una rebelión de los generales José María Obando y José Hilario López, lo que le impedía moverse de Bogotá, por lo que tuvo que mandar al mariscal Sucre para que asumiera el mando militar del Comando del Sur. ¿Estás disfrutando de esta historia? Eso me encanta. Pero aprovecho y te pido que si no te has suscrito, lo hagas al final haciendo clic en la bolita del centro. El 27 de enero llegó Sucre a Cuenca, donde se reunió con el general Juan José Flores, quien después fue presidente de Ecuador, que en ese momento, siguiendo instrucciones del libertador, ya le tenía reunido a órdenes de Sucre un ejército de 3.800 infantes y 600 hombres de caballería. Todos estaban listos para combatir. A la llegada de Sucre, el ejército grancolombiano lo aclamaba eufórico. Estaban fascinados con la llegada de su mariscal. Al día siguiente, Sucre le escribió al general Lamar para arreglar las diferencias por las buenas. Después de varias notas de ida y vuelta y hasta de haberse nombrado una comisión negociadora en cada bando, para la que Sucre designó al general Pérez y al coronel Oleari. Pero las negociaciones no iban por buen camino. Al comprobar la dilación, de inmediato Sucre impartió órdenes para marchar en busca del ejército peruano, que ya ocupaba la provincia de Loja y que tenía tropas dispuestas en diferentes puntos hasta llegar a Nabón, que estaba ubicado a 70 kilómetros de Cuenca. Estaban metidos bien adentro en territorio grancolombiano. Sucre comenzó a mover el ejército por divisiones, por lo que salió desde Cuenca y en la medida en que el ejército grancolombiano avanzaba, se iban replegando las tropas enemigas. En el repliegue, el general Lamar, ya en retroceso, se encontró con las tropas del general Gamarra y siguieron juntos hasta Zaraguro, donde se detuvieron para tomar un respiro. Pero al amanecer del día siguiente, 4 de febrero, las tropas de Sucre estaban ubicadas al otro lado del río, que es un brazo del río León. Estaban a escasos 3 kilómetros de las tropas peruanas. Los peruanos, al verse prácticamente sitiados, salieron en desorden hacia el otro lado y varios de sus soldados fueron hechos prisioneros. Pero supieron ubicarse y quedaron en posiciones inatacables, por lo que las tropas grancolombianas se ubicaron muy cerca de ellos, buscando flancos por donde penetrarlos. Pero al ser Zaraguro un sitio estratégico, pues era una garganta protegida por un territorio muy escarpado, como además las tropas peruanas les duplicaban el número y siguiendo también instrucciones de Bolívar de no arriesgar las tropas innecesariamente, Sucre ordenó que se quedaran en los alrededores, esperando hasta que tuvieran que salir de su escondite. Fue así como el 12 de febrero, 8 días después de tenerlos prácticamente sitiados y 14 días después de haber comenzado las conversaciones, el mariscal Sucre disolvió la comisión negociadora, al tiempo que esperaba que llegaran refuerzos porque estaba en franca desventaja numérica. La suspensión de los diálogos se hizo además porque Sucre se había percatado el día anterior que los peruanos estaban aprovechando la inacción para salir huyendo hacia Cuenca. Al observar esa tarde del día 12 de febrero, poco movimiento en el campo peruano, Sucre ordenó al general Flores para iniciar una marcha retrógrada e impedir así el intento del enemigo de salir de esa emboscada donde ellos mismos se habían metido. Esa misma noche ordenó atacar contra las avanzadas de los peruanos para tomar algunos prisioneros y a la vez causar daños en su retaguardia. El mariscal ordenó también al general Urdaneta, quien con la compañía de granaderos del Cauca y la Cuarta de Caracas, ambas al mando del coronel León, que salieron llevando consigo una avanzada de 20 hombres del batallón Yaguachi y una patrulla del segundo de Úsares, que estaban al mando del coronel Camacaro, un oficial venezolano también conocido como el más valiente de los centauros. Ellos al encontrar el puente sobre el río destruido y como era indispensable que el ataque fuera feroz y sorpresivo, explorando encontraron un vado. Y fue así como a la una de la madrugada en una operación envolvente atacaron al enemigo. A los peruanos no les quedó más remedio que salir huyendo hacia Zaraguro. Pero las tropas colombianas no les dieron tregua. Los 20 soldados los persiguieron como leones, encontrando alguna resistencia en los dos batallones. Los 20 bravos se precipitaron sobre ellos a la bayoneta calada. Pero los oficiales, en un acto de la mayor cobardía, abandonaron a los soldados peruanos, quienes comenzaron a huir dispersos y en completo desorden. La noche estaba tan oscura que el general Urdaneta, después de haber capturado las municiones del enemigo, así como sus víveres y provisiones, regresó hasta Zaraguro, donde estaba apostada el resto de la tropa gran colombiana. Y al prenderle candela a todo lo incautado, se produjo un accidente que fue la causa de que gran parte del pueblo fuese arrasado por el fuego. Cuando Sucre fue informado sobre lo que había ocurrido, ordenó al coronel Luque para que saliera con 200 hombres armados de rifles, quienes se encargaron de aumentar el desorden entre las tropas peruanas. Luque destruyó buena parte de las municiones que les quedaban, así como muchos equipajes y fusiles, inutilizando también las piezas de artillería. Se apoderó además de 200 mulas. Los desmanteló a tal extremo que terminaron esos soldados peruanos completamente dispersos. En ese momento, Sucre meditó entre continuar con un audaz ataque por la retaguardia, teniendo en cuenta que el enemigo tenía la espalda segura en Guayaquil por el bloqueo marítimo y hacia allá marchaba la mayoría de las tropas enemigas. Pero, como un poco más al norte estaban los que él llamaba los revoltosos de Pasto, eso podría resultar demasiado riesgoso. Por lo que, con prudencia, decidió que era mejor continuar la marcha para proteger a Cuenca y desde allí a todo el departamento del Ecuador. Ordenó entonces al coronel Luque que se incorporara al ejército, contando con la indudable ventaja de que el ejército peruano estaba con la moral en el piso. Es que fue increíble cómo casi sin disparar un tiro de fusil aquel 13 de febrero, los 20 bravos del Yahuachi habían dispersado a 1.300 hombres de infantería y además, por los informes de sus espías sabían que ni siquiera 300 de los soldados habían logrado reunirse con el ejército enemigo. Mientras tanto, las tropas de Sucre marcharon unos 70 kilómetros hacia el norte, en dirección hacia Cuenca, y llegaron hasta Tarqui, un sitio ubicado a 17 kilómetros al sur de Cuenca, que el mariscal consideró como un buen sitio para enfrentar al enemigo en una batalla. Esa guerra había comenzado porque las relaciones diplomáticas entre los dos países se habían enfriado, principalmente por el rechazo peruano al gran proyecto de la patria grande que proponía Bolívar. Lamar creyó ingenuamente que, como sabía de antemano que Bolívar no comandaría sus tropas, recordemos que esta guerra surgió por una conspiración al interior y al exterior, ambas orquestadas por la envidia de Santander y de sus partidarios exclusivamente para derrocar al libertador. Por lo que el presidente peruano pensaba que la victoria sería pan comido. Y así pareció al principio cuando la marina peruana bloqueó el puerto de Guayaquil. Pero las fuerzas de tierra peruanas no pudieron controlar las tantas poblaciones que atacaron, porque no tenían tropas suficientes, pues los refuerzos del general Gamarra llegaron con retraso. Y la mar pretendió controlar demasiadas poblaciones al mismo tiempo sin contar con la tropa suficiente. A ese error táctico hubo que anotar la gran cantidad de intrigas y rencillas personales que había entre los jefes militares peruanos, que por lo visto parecían todos discípulos de Santander. Fueron todas esas rencillas y envidias las que no permitieron acometer un ataque coordinado, contundente y eficaz. Pocos días después, en Tarki, Ecuador, las fuerzas del mariscal Sucre se enfrentaron a las tropas peruanas del presidente Lamar. Pero eso, mis queridos amigos, es materia de otro video, en el que les contaré cómo se definió esta guerra contra el Perú, que, aclaro, no fue el único conflicto contra nuestros vecinos incas, pero sí el único instigado por Santander y sus partidarios. En su afán de derrotar, ya que no pudo hacerlo en Frank Halit, pero tampoco con infames intrigas al libertador. Pero esa vez, las intrigas le quedaron demasiado grandes. Bueno amigos, hasta aquí esta historia sobre la sorpresa de Saraguro o sobre otra de las tantas intrigas de Santander y de sus partidarios. Y aquí van mis preguntas para ti. ¿Crees que todas las guerras son causadas por la ambición y la mezquindad de un solo hombre o de un grupo de hombres? ¿Crees que es lógico que el general Lamar, después de haber luchado al lado de Sucre en Ayacucho, cuando el mariscal tuvo que reforzarlo porque no pudo resistir la embestida realista, pensara que era fácil derrotar al héroe de Ayacucho? Francamente, parece como si se le hubiera ido la presidencia del Perú a la cabeza o estuviera alucinando. Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Ah, y si es que no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. Hasta pronto.